¡Suscríbete! En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad Cuando flores y se descalza, comienza la danza ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Derecha! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Venea! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Bam, bam, bam! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Ajo! ¡Un, dos, tres! ¡Venea! ¡Esquera! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Bam, bam, bam! ¡Un, dos, tres! ¡Bam, bam! ¿Qué hacen? ¡Ay, Leti! ¿Qué pasa? ¿Es que el pichón al Tomás sentí ese mal no querría a la colegia? ¿No? Señorita Greta, estamos todos en el auto ya, hay falta tomas nada más. Bien. ¿Por qué no llevo a los chicos a la colegia? Yo me ocupo de Tommy. Buen día, buen día a todos, buen día. Eh, ¡ah! ¡Federica! ¿Qué? ¿Otra vez tomé el escritorio? Sí, te voy a pedir que mudes, por favor, toda mi ropa ahí porque a partir de hoy Malala se quedó dormida en mi cuarto. Lo que quiere decir en realidad es que Malala el chorio, el cuarto, no se lo devuelve ni en mí. Florencia, perdóname, ¿qué dijiste? Dije que voy a hacer un té para Tommy que no se siente muy bien. Y yo ir con chicos a colegios para no llegar tarde. Sí. Delfi, mira, yo... No digas nada. Después voy a mandar un auto para que busque el resto de mis cosas. Adiós. Adiós. Cristina, por favor, no te vayas, no te podés ir así. Pero mi amor, decime una cosa, ¿a dónde vas ahí? A un departamento que me facilitó el abogado de mamá. ¿Era de la sucesión de mi papá? Sí. Federico, yo te voy a amar toda mi vida. Voy a hacer cualquier cosa por vos. Si amas algo, déjalo libre. Si vuelves, tuyo. Si no, nunca lo fue. Yo no merezco que me quieras así y me digas eso. ¿Qué? Quédatela. Sí. Porque si ella lo que quiere es herirme con esta acción, yo te puedo decir que es una imbécil porque gastó plata. Y vos le tenés que demostrar que son mucho más vivos que yo. Se fue Delfina, pero quedó el clavo mayor. A tu te no hables así de malala, por favor. Era un poco despistada, pero es una buena mujer. Sí, claro, claro, claro. Y aprovechó su despiste para quedarse en tu cuarto de una. ¿Será posible? ¿Por qué tenés que hablar así mal de ella? ¿Qué piensas? ¿Te estás contagiando de Flor? Que habla mal todo el tiempo de los santillanos. Una cosa. Hablando de Roma. ¿Qué? Nada. ¿Qué necesitas? No, le quería decir que yo lo veo bien a Tomatito, que en realidad me parece que necesita mimos, pero está bien. Sí, yo también lo veo bien, así que por ahora, por favor, no llames al médico. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Puedo hacer un comentario? Si está todo bien, ¿por qué no cambia la cara? Yo tengo un método buenísimo. Se agarra ambas comisuras y tira para atrás, en serio. Sonreír se llama. De verdad, es baratísimo. ¿Puedo? Permiso. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué divino! ¿Cómo estás cargando? Quedate ahí. Quedate ahí, porque ahora vas. Hola. Sí, soy yo. Ah, del colegio. Sí. No. ¿Cómo que Maya está mal en todas las materias? No, no, discúlpeme usted. ¿Cómo que eso no es todo? Perdón. A ver, déjeme, a ver, déjeme ver si yo entendí bien. Usted me está diciendo que mi hermana está mal en todas las materias. Ah, y que ayer faltó. Y que además no es la primera vez que falta sin tener un justificativo. Le agradezco mucho, sí. Sí, no le quepa duda que me voy a ocupar. Le agradezco mucho que tenga buen día. Nos vamos a ocupar los dos. No ponga esa cara, hombre, que se va a arrugar antes de tiempo tan lindo que le queda el... ¿Cómo querés que no me arrube? ¿Cómo querés que no me ponga así? ¿Vos no te das cuenta lo que está haciendo esa mocosa? Bueno, pero son cosas de chicos. ¿Quién no se ha mandado alguna grosa del chiquito así? Tienes razón. Tenés que escucharla, Alemán. Tienes razón. No, ustedes dos, escúchenme a mí. Ustedes dos, escúchenme. ¿No se dan cuenta lo que hace esa chica? Pone cara de estar escuchando. Tiene esa cara de angelito que le hace creer a uno que realmente está escuchando lo que uno dice y después uno se da vuelta y hace lo que se le da la gana, como siempre. ¿Por qué no te calmás un poquito y cuando vuelvas del colegio hablás con él? ¡No, se terminó! ¡No! ¡No, charlando la gente! De ninguna manera, no. Me cansé de pedagogía. Voy a usar el método Cherokee del viejo Fritzenbalden. ¿Eso quiere decir que va a correr sangre? ¿Por qué no esperás que llegue del colegio? Yo te muestro. A mí me parece que no hace falta. Vos te callás. Te callás la boca porque vivís apañándolos y así estamos. ¿Sabés qué? Yo estoy harta de tener la culpa de todo. ¡Hasta acá estoy! Y llegas a festejar lo que acaba de decir y te mato. Para no poder hacer, si Amalio ayer dejó toda la ropa planchada, no podía hacer. Yo no encuentro de ninguna manera. ¿Pero qué le pasa, doña? Se volvió loca del todo. Habla sola ahora. ¿Loca no? Está furioso porque no encontró mantel bordado con servilletas haciendo juegas. Eso no es nada. Yo estuve contando. Las copas de helado me faltan dos. ¿Ah, no las habrá roto usted y no me dijo nada a mí? No, cocinero. Mide secreta mano suave por lo delicada, cocinera. No, cocinera, no, chef. Además, mire el desorden que ha hecho. Y usted es delicada. Usted, mire, es peor que un elefante rabioso dentro de una caja de fósforos. ¡Mí no sé ni elefante, ni fósforos, ni rabio! Usted se ha maleducado, cocinera. Yo soy maleducado, pero usted no sabe hablar. Yo no sabía hablar, pero usted es maleducada. De nada. Grita. Hola. Necesito que me hagas un favorcito. Venir en mal momento, Sofea. ¡Greta! ¿Dónde está esta caja? Se la dejó a usted. No, no, la llamaron a usted. Si usted no me ayudó, yo a arruinarle comida. ¡Greta! Perdón, Antuán. Sí, por favor. En realidad, la estaba buscando a Greta. Ah, bueno, no está, pero si yo la puedo ayudar en algo. No, 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 no se preocupe, para nada. Solo quería que pasen la ropa de Federico al escritorio. Porque está en mi cuarto, bueno, en el cuarto de Federico y yo no puedo poner mis cosas. Quédese tranquila, querida. Yo en cuanto la vea, se lo digo. Bueno. ¿Sabe una cosa, Antuán? Sí. Es muy agradable conversar con usted. Muchas gracias. No me prepararía un tecito. Pero nada me gustaría más. No, malas, malas, no. Se va a dar cuenta que sos vos. No escribas malabas. Tranquila, Sofía. Usted sabe que yo a veces equivoco con la palabra, pero escriba divino, mire. Bueno, escriba, escriba. Bueno. Dicta, vamos. Sé que me estás buscando. Pero cuídate. No, no, es muy liviano. ¿Me gusta? Tiene que ser algo más pesado. Arranca la hoja. Está bien. Tierra. Otra vez, vamos. Me las vas a pagar una por una. ¿Quién, yo? No, escribí. Ah, escribí. Me las vas a... No, mejor, me las vas a pagar todas juntas. Preparate. Y está muy atenta. Me encantó. Me encantó. ¡Credo, lo muerto! ¿Dónde se metió? Señora Malamala, ser una bestia peluda. Me voy rápido antes de que me pesca. Pero, para, para, para. Poné Margarita Valente. Margarita. Con mi puerta. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Señora Malala. Señora Malala, ha recibido un regalo. ¿Qué es eso? ¿Me lo devolvió? No toques eso, vos. Siempre tocando toque. Vos rompes hasta el aire que respirás, querida. ¿Se puede saber qué hace esta batería en medio de mi sala? Es un regalito que le compré a una persona conocida. Debe haber salido una fortuna, ¿no, mamá? Regalar con plata ajena no cuesta nada. Venga a cocina, Floricienta, que tiene que hablar con usted. Querido Federico. Vos sabés que yo te voy a devolver hasta el último centavo que me prestaste. Sí, pero lo que yo no puedo entender es que si esto es un regalo para alguien, ¿qué es lo que hace en medio de mi sala? Ah, es una larga historia, querido. Yo le quise comprar esta batería al hijo de Titina. Ese morochito grandote que estaba en el bar, ¿viste? No, no me acuerdo. ¿No te acordás? No. Es el baterista que es el novio de Flor. El novio de Flor. Sí, el novio de Flor. Hace mucho que sale. Sí, largo rato. Bueno, es un regalito que yo le quise hacer a este chico, pero como Titina y yo estábamos enojadas... Está bien. ...para recomponer la relación, pero bueno, no. Ella está mala, ¿viste? Tan mala que me hizo que al chico pobre lo obligó para que me lo devolviera. Yo no entiendo por qué hay madres tan manipuladoras realmente. Bueno, entiendo. Lo único que te pido es que, por favor, esta batería salga de mi casa lo antes posible. ¿Sí? Sí, sí, querida. Sí, te prometo, yo me hago cargo de todo. ¿Va a salir? Eh, sí, media horita nada más. ¿Puedo? Sí, sí, no te hagas problema. Te cubrimos nosotros cualquier cosa. Gracias. ¿Perdón? Usted no es nadie para dar permiso personal, ¿entiende? Bueno, ¿puedo o no puedo? Sí, poder, pero nada más que media hora. Y, por favor, cuando cruzar con mala mala o con jefe de rica, no abrir boca, porque cada vez que abrir boca, haber incendio la casa. Bueno, es que no puedo, no puedo quedarme callada porque me dan bronca algunas cosas. Y si me las trago, después me duele la garganta, me enfermo, Gretita. Hacés bien, si te hace mal al organismo, larga todo. Mejor callarse, porque en boca cerrada no entra moscas ni problema. No haces broma ni cachota con Gretita, pobre. Se me va a escapar un tiro, Gretita, ¿eh? Guarda el dedito. Eh, Alemán, Alemán, está buena esa batería, ¿la compraste vos? Sí, ¿no te diste cuenta que es mía? Tengo tanto tiempo libre que no sé qué hacer. Che, para un poquito, ¿por qué me hablas así, macho? Pero pará, yo te entiendo si es por lo de Delfina, pero si es por lo de Maya, aflojá, tiene 14 años. Mira, ese no es motivo suficiente para que sea tan irresponsable. Vos tampoco sos perfecto, Alemán. Allí armaste un bardo impresionante en ese lugar que ni siquiera sé por qué lo armaste al bar. Yo tampoco sé por qué lo armé, ¿qué querés? No salgo a correr, no piloteo más, no me descargo de ninguna manera, me toca agarrar a trompadas, algo tengo que hacer. ¿Sabés qué? Estoy bastante caliente todavía. Yo mejor me voy al banco, ¿sí? Víralo, después si querés hacemos un poquito de clima. Sí. Te relajas. Palitos de humo, palitos de humo con perfume, palitos. ¿San medio? ¿Para qué? ¿Cómo se nota que sos poco romántico, eh? Lo que pasa es que ese olor como que te lleva al amor, te hace bien. A mí me dan dos. Ah, a mí me han dado que saqué de la despensa. A ver. Uh, uh, buenísimo. Ojalá que sobre uno, pues está muy buenísimo. Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer con nosotros? Ah, por eso no te preocupes, eh, mirá. Martín le va a pedir a Greta que lo lleve al psicólogo. Después, andan duerme en la siesta como siempre y Nico y Maya nunca están así. Sí, pero falta esas amas de las brujas. Ay, le pedimos a las aditas que nos ayuden. Aditas, pero no seas tonta, usá el cerebro. Usálo una vez. ¿Qué querés decir? Que las amas no existen. Es obvio me lo hiciste. Eh, vos que sabés si no existen, vos que sabés... ¿La viste? No. Ay, ¿qué, qué? ¿Vos fuiste a Papá Noel? Ah, no. Ah, ah. Ahora me vas a decir que Papá Noel no existe. Bueno, bueno, en eso. En eso te puedo decir que tenés razón. En eso. Ay, pero por favor, nene, yo tengo razón en todo, me extraña, ¿eh? ¿Sabés qué? Las mujeres somos mucho más inteligentes que los hombres. Ustedes son unos huecos que piensan... Hola, hola. ¿Dónde está el más chiquititito de los pichonos? ¿Quién te crea más en el mundo a vos, eh? Fede. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me siento bastante bien. Acordate que lo tenés que llevar a Martín al terapeuta. Claro. Pero, si hoy no será el día. No, pero Fede le sacó turno porque, por viste eso de las pesadillas. Pero qué rara, no me decía nada. Bueno, está bien. ¿Martín sabe? Obvio que sabe. Él mismo se lo pidió a Fede. Entonces me voy a arreglar un poquito y vamos, ¿sí? Anda, linda, va. Pregunto, ¿no? ¿Cómo era eso que las mujeres son más inteligentes? Primer gran triunfo, Malalita. Únicamente muerta te van a sacar de la suite real Fritz en Walden. ¿Y esto? Pero es la letra de Margarita Valente. Sofía. Pero, ¿cómo puedo tener una hija tan siniestra? Traidora. Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual No quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas Es un beso que te restó Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Mira cómo te quedó el pelo Hola Hola amor Platiti, ¿cómo estás? Ay, qué lindo, te quedó el pelo ¿Quién es tu peluquera? ¿Cómo? No le hagas caso a esta loca que lo hace para mortificarme No, mentira Viene, viene del trabajo de bata Está buenísimo Ah, viste Está bárbaro Y yo tengo una para contarte ¿Qué? A que no sabés lo que me trajo Sofía Que se lo sacó a Malala El documento La libreta cívica que era de tu mamá Y me la dio a mí Para que yo se la cuide y se la guarde ¿Por qué la tenía ella? ¿Y por qué? Porque se la robó O si no la robó Malala La robó Marcela Seguro que fue Marcela No entiendo Titi, ¿por qué? Te juro que la voy a agarrar a Malala Y voy a decir ¿Qué te pasa a vos con mi mamá? ¡No! ¿Qué quiero averiguar tanto? No, eso ni se te ocurra ¿Por qué? Para Malala vos tenés que seguir siendo La novia de Damián Y yo, mirame, qué divina La suegra Abnegada Que quiere mucho a su hijita No, no puedo, no puedo mentir Porque ya le dije al Freezer que no Que yo no era la novia de Damián Bueno, a mí no me importa Que el Freezer siga pensando Que vos sos una mentira, o sea No, menos ahora que se separó de la novia Mirá si nos casamos, Titi Pero por favor, mírame Hacelo por mí Hacelo por Damián Hacelo por tu mamá Pero nunca se te ocurra decirle A esa bruja Que vos sos la hija de Margarita Valente ¿Pero por qué? Porque tengo una intuición de madre Porque lo dice mi corazón Y porque vos me tenés que prometer Que nunca le vas a decir a Malala Que no sos la novia de Damián Prometémelo Te lo prometo, Titi Sí Prometémelo otra vez Ay, te lo prometo Muy bien ¿Trato hecho? Trato hecho Sí, más que un collar de sandía Ya va, ya va ¿Dónde te metiste, Alemán? Pensé que ibas para la oficina ¿Fuiste al banco? No, no fui al banco Lo mandé al contador ¿Dónde estás? No sé una cosa ¿Por qué Florencia me dijo Que Bata no era el novio Cuando yo le pregunté si era el novio? Será porque no lo son ¿Cómo no lo son? Lo que acabo de ver yo Que son visiones Es el novio Los acabo de ver Bueno, bueno Un no muy, muy, muy Así muy seguro No te dijo Pero, ¿qué? ¿Vos lo seguiste? ¿Pero eso es tan loco? ¿Quién te crees que soy? Yo creo que... Voy a seguir a alguien Los crucé por la calle Los vi Los... Hola, ¿cómo están? Mal Mal estoy Necesito que vengas al escritorio Ya mismo Tengo que hablar seriamente con vos ¿Qué pasa esta hora? Siempre lo mismo ¿Molesto? No No Hola No Hola Eh, yo voy a barrer Porque está sucio, miren Es un asco ¿Cómo estás? ¿Te veo bien? Sí La verdad que el lobito Me tiene re enamorada ahí Y así, ¿viste? O sea que lo perdonaste así Del todo Es que me puede Él es Re romántico Es un tipo sensible ¿Entendés? Y... Es re distinto a los chicos que conocí Qué bueno Sabés que te pegó re fuerte Qué bueno Es que cuando leo las cosas que me escribe Te juro me lo comería a besos ¿Entendés? Me tatuarías un hombre en todos lados Me encanta Mirá, mirá Te leo lo que me escribió A ver Nuestras almas se cruzaron por capricho del destino Y vos sos lo más bello que mi vida he tenido ¿No es divino? No podés No podés estar leyendo eso Es muy grasa No es grasa Vos no entendés nada Nene A las chicas nos encantan estas cosas Y si vos no haces estas cosas Coma e irás muerto ¿Sabés? Anda el gallo enamorado Suspirando en cada esquina Y sueña bajo la luna Conquistar a una gallina A la amanecer su canto La pollita escuchará Y él arrastrándole el ala La va a invitar a bailar Chiqui, 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 chiqui Quiquiriqui Quiquiriqui Gallitos quiquiriqui Pollitos quiquiriqui Te quiero quiquiriqui Huevito, quiquiriquí Gallito, quiquiriquí Pollito, quiquiriquí Pisando, quiquiriquí Piquito, quiquito Es que hablar así mal de... ¿Qué piensas? ¿Te estás contagiando de flor? Que habla mal todo el tiempo de los santillanos Una cosa Hablando de Roma ¿Qué? Nada, ¿qué necesitas? No, le quería decir que yo lo veo bien a Tomatito Que en realidad me parece que necesita mimos Pero está bien Sí, yo también lo veo bien, así que por ahora por favor no llames al médico Gracias Bueno, perfecto ¿Puedo hacer un comentario? Si está todo bien, ¿por qué no cambia la cara? Yo tengo un método buenísimo Se agarra ambas comisuras y tira para atrás, en serio Sonreír se llama De verdad es baratísimo ¿Puedo? Permiso Una, dos, tres ¡Ay, qué divino! ¿Dónde estás cargando? Quédate ahí Quédate ahí, porque ahora vas Hola Sí, soy yo Ah, del colegio Sí No ¿Cómo que May está mal en todas las materias? No, no, discúlpeme usted ¿Cómo que eso no es todo? Perdón A ver, déjeme A ver, déjeme ver si yo entendí bien Usted me está diciendo que mi hermana está mal en todas las materias Ah, y que ayer faltó Y que además no es la primera vez que falta sin tener un justificativo Le agradezco mucho Sí Sí, no le quepa duda que me voy a ocupar Le agradezco mucho que tenga buen día Nos vamos a ocupar los dos No ponga esa cara Hombre que se va a arrugar antes de tiempo Tan lindo que le queda el... ¿Cómo querés que no me arrugue? ¿Cómo querés que no me ponga así? ¿Vos no te das cuenta lo que está haciendo esa mocosa? Bueno, pero son cosas de chicos ¿Quién no se ha mandado alguna grosa? El chiquito así Tiene razón Tenés que escucharla, Alemán Tiene razón No, ustedes dos escúchenme a mí Ustedes dos escúchenme No se dan cuenta lo que hace esa chica Pone cara de estar escuchando Tiene esa cara de angelito que le hace creer a uno Que realmente está escuchando lo que uno dice Y después uno se da vuelta Y hace lo que se le da la gana, como siempre ¿Por qué no te calmás un poquito? Y cuando vuelvas del colegio hablás con él ¡No, se terminó! ¡No! ¡No charlando la gente! De ninguna manera, no Me cansé de pedagogía Voy a usar el método Cherokee Del viejo Fritz en Walden ¿Eso quiere decir que va a correr sangre? ¿Por qué no esperás que llegue del colegio? Yo te muestro A mí me parece que no hace falta Vos te callás Te callás la boca Porque vivís apañándolos Y así estamos ¿Sabes qué? Yo estoy harta de tener la culpa de todo ¡Hasta acá estoy! Y llegas a festejar lo que acaba de decir Y te mato Para no poder hacer Si Amalio ayer dejó toda la ropa planchada No poder hacer Yo no encuentro de ninguna manera ¿Pero qué le pasa, doña? Se volvió loca del todo Habla sola ahora Loca no Está furioso Porque no encontrá mantel bordado Con servilletas haciendo juega Y eso no es nada Yo estuve contando Las copas de helado Me faltan dos Ah, no las habrá roto usted Y no me dijo nada a mí No, no, cocinero Mide secreta mano suave Por lo delicada Cocinera No, cocinera no, chef Amá, mire el desorden que ha hecho Y usted es delicada Usted, mire Es peor que un elefante rabioso Dentro de una caja de fósforos ¡Mí no sé ni elefante Ni fósforos Ni rabio Usted es amá Después voy a mandar un auto Para que busque el resto de mis cosas Adiós Cristina, por favor No te vayas No te podés ir así Pero mi amor Decime una cosa ¿A dónde vas a ir? A un departamento Que me facilitó El abogado de mamá Era de la sucesión De mi papá ¿Sí? Federico Yo te voy a amar Toda mi vida Voy a hacer cualquier cosa Por vos Si amas algo Déjalo libre Si vuelves tuyo Si no, nunca lo fue Yo no merezco Que me quieras así Y me digas eso Quédatela Sí Porque si ella lo que quiere es herirme Con esta acción Yo te puedo decir Que es una imbécil Porque gastó plata Y vos le tenés que demostrar Que son mucho más vivos que eso Se fue Delfina Pero quedó el clavo mayor Matute no hables así De malala Por favor Era un poco despistada Pero es una buena mujer Sí, claro, claro, claro Y aprovechó su despiste Para quedarse en tu cuarto de una ¿Será posible? ¿Por qué tenés que hablar así mal? Te estás contagiando de flor Que habla mal todo el tiempo De los santillanos Una cosa Hablando de Roma ¿Qué? Nada ¿Qué necesitas? No, le quería decir Que yo lo veo bien a Tomatito Que en realidad me parece Que necesita mimos Pero está bien Sí, yo también lo veo bien Así que por ahora Por favor no llames al médico Gracias Bueno, perfecto ¿Puedo hacer un comentario? Si está todo bien ¿Por qué no cambia la cara? Yo tengo un método buenísimo Se agarra ambas comisuras Y tira para atrás En serio Sonreír se llama De verdad es baratísimo ¿Puedo? Permiso Una, dos, tres ¡Ay, qué divino! ¿No me estás cargando? Quedate Quedate ahí Porque ahora vas Hola Sí, soy yo Ah, del colegio Sí No ¿Cómo que Maya está mal En todas las materias? No, no, discúlpeme usted ¿Cómo que eso no es todo? Perdón A ver, déjeme A ver, déjeme ver Si yo entendí bien Usted me está diciendo Que mi hermana está mal En todas las materias Ah, y que ayer faltó Y que además No es la primera vez Que falta Sin tener un justificativo Le agradezco mucho Sí Sí No le quepa duda Que me voy a ocupar Le agradezco mucho Que tenga buen día Nos vamos a ocupar los dos Que es mía Tengo tanto tiempo libre Que no sé qué hacer Che, pará ¿Por qué me hablás así? Macho, pará Yo te entiendo Si es por lo de Delfina Pero si es por lo de Maya Aflojá Tiene 14 años Ese no es motivo suficiente Para que sea tan irresponsable Vos tampoco sos perfecto, alemán Allí armaste un bardo impresionante En ese lugar Que ni siquiera sé Por qué lo armaste al bar Yo tampoco sé por qué lo armé ¿Qué querés? No salgo a correr No piloteo más No me descargo de ninguna manera Me toca agarrar a trompadas Algo tengo que hacer ¿Sabés qué? Estoy bastante caliente todavía Yo mejor me voy al banco ¿Sí? Después si querés Hacemos un poquito de grima Sí Te relajas Por palitos Palitos de humo Con... Palitos de humo con perfume Palitos ¿San serio? ¿Para qué? ¿Cómo se nota que sos poco romántico? Lo que pasa es que Ese olor como que Como que te lleva Te lleva al amor Te hace bien A mí me dan dos Ah, mirá lo que saqué de la despensa A ver Uh, buenísimo Ojalá que sobre uno Que estaba buenísimo Bueno, bueno ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Ah, por eso no te preocupes Martín le va a pedir a Greta Que lo lleve al psicólogo Después Antán duerme en la siesta Como siempre Y Nico y Maya nunca están Así que no hay que preocuparse Sí, pero falta esas armas de las brujas Ay, le pedimos a las aditas que nos ayuden Aditas, pero no seas tonta Usá el cerebro Usálo una vez ¿Qué querés decir? Que las adas no existen Es obvio Eh, vos que sabés si no existen Vos que la viste No Ay, ¿qué, qué? ¿Vos fuiste a Papá Noel? Ah, no Ah, ah Ahora me vas a decir que Papá Noel no existe Bueno Bueno, en eso En eso te puedo decir que tenés razón En eso Ay, pero por favor, nene Yo tengo razón en todo Me extraña, ¿eh? Sabés que las mujeres somos mucho más inteligentes que los hombres Ustedes unos güeyos que piensan... Hola, hola ¿Dónde está el más chiquititito de los pichonos? ¿Quién te quiere más en el mundo a vos, eh? Fede Anda ¿Cómo estás? Bien, bien Me siento bastante bien Acordate que lo tenés que llevar a Martín al terapeuta Claro Pero, si hoy no será el día No, pero Fede le sacó turno porque... Por viste eso de las pesadillas Pero qué rara No me decía nada Bueno, está bien ¿Martín sabe? Obvio que sabe Él mismo se lo pidió a Fede Entonces me voy a arreglar un poquito y vamos, ¿sí? Anda, linda, va Pregunto, ¿no? ¿Cómo era eso que... Las mujeres son... Las inteligentes? Primer gran triunfo, Malalita Únicamente muerta te van a sacar de la suite real Fritz en Walden ¿Y esto? Pero es la letra de Margarita Valente Sofía ¿Pero cómo puedo tener una hija tan siniestra? Traidora Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Mirá cómo te quedó el pelo Hola Hola amor Hola Titi, ¿cómo estás? Ay, qué lindo, te quedó el pelo ¿Quién es tu peluquera? ¿Cómo quién es su peluquera? No le hagas caso a esta loca que lo hace para mortificarme No, mentira ¿Qué así saca loquita? Viene del trabajo de bata, está buenísimo Ah, ¿viste? Está bárbaro Y yo tengo una para contarte ¿Qué? A que no sabés lo que me trajo Sofi Que se lo sacó a Malala El documento, la libreta cívica que era de tu mamá Y me la dio a mí Para que yo se la cuide y se la guarde ¿Por qué la tenía ella? ¿Y por qué? Porque se la robó O si no la robó Malala, la robó Marcela Seguro que fue Marcela Entiendo, Titi, ¿por qué? Te juro que la voy a agarrar a Malala y voy a decir ¿Qué te pasa vos con mi mamá? ¡No! No quiero averiguar tanto No, eso ni se te ocurra Para Malala vos tenés que seguir siendo la novia de Damián Y yo, mírame, qué divina La suegra, abnegada Que quiere mucho a su hijita No, no puedo, no puedo mentir Porque ya le dije al Freezer que no Que yo no era la novia de Damián Bueno, a mí no me importa Que el Freezer siga pensando que vos sos una mentira No, menos ahora que se separó de la novia Mirá si nos casamos, Titi Pero por favor, mírame Hacelo por mí Hacelo por Damián Hacelo por tu mamá Pero nunca se te ocurra decirle A esa bruja Que vos sos la hija de Margarita Valente ¿Pero por qué? Porque tengo una intuición de madre Porque lo dice mi corazón Y porque vos me tenés que prometer Que nunca le vas a decir a Malala Que no sos la novia de Damián Prometémelo Te lo prometo, Titi Sí Prometémelo otra vez Ay, te lo prometo ¿Qué pasa? Es que el pichón al comas en 10 semanas No quería ir al colegio ¿No? No quiero Señorita Greta Estamos todos en el auto Ya me falta tomas nada más Bien ¿Por qué no llevo a los chicos al colegio? Yo me ocupo de todo Buen día Buen día a todos Buen día Ah, Federica ¿Qué? ¿Otra vez tomé el escritorio? Sí, te voy a pedir que mudes por favor toda mi ropa ahí Porque a partir de hoy Malala Se quedó dormida en mi cuarto Lo que quiere decir en realidad es que Malala le chorió el cuarto No se lo devuelve ni él Florencia Perdóname, ¿qué dijiste? Dije que voy a hacer un té para Tommy que no se siente muy bien Y yo ir con chicos al colegio para no llegar tarde Delfi Mira, yo... No digas nada Después voy a mandar un auto para que busque el resto de mis cosas Adiós Cristina, por favor, no te vayas No te podés ir así Pero mi amor, decime una cosa ¿A dónde vas a ir? A un departamento que me facilitó el abogado de mamá Era de la sucesión de mi papá Sí Federico Yo te voy a amar toda mi vida Voy a hacer cualquier cosa por vos Si amas algo, déjalo libre Si vuelve, es tuyo Si no, nunca lo fue Yo no me dejo que me quieras así y me digas eso Quédatela Sí Porque si ella lo que quiere es herirme Con esta acción Yo te puedo decir que es una imbécil Porque gastó plata Y vos le tenés que demostrar que son mucho más vivos que ellos Se fue Delfina Pero quedó el clavo mayor Matute, no hables así de malala, por favor Es un poco despistada, pero es una buena mujer Sí, claro, claro, claro Y aprovechó su despiste para quedarse en tu cuarto de una ¿Será posible? ¿Por qué tenés que hablar así mal? ¿Qué piensas? ¿Te estás contagiando de flor? Que habla mal todo el tiempo de los santillanos Una cosa Hablando de Roma ¿Qué? Nada, ¿qué necesitas? No, le quería decir que yo lo veo bien a Tomatito Que en realidad me parece que necesita mimos Pero está bien Sí, yo también lo veo bien Así que por ahora, por favor, no llames al médico Gracias Bueno, perfecto Ahora, ¿puedo hacer un comentario? Si está todo bien, ¿por qué no cambia la cara? Yo tengo un método buenísimo Se agarra ambas comisuras y tira balas atrás En serio Sonreír se llama De verdad, es baratísimo ¿Puedo? Permiso Una